bienvenidos a la nueva exposición del mes de marzo ya tenemos todo abierto de lunes a sábado de 10 a 8 la subasta de pintura será el día 28 a las 5 artes decorativas el 29 y joyas el día 30 todo antes de semana santa esta vez quiero destacar en el apartado de artes decorativas un importante mueble un buroplá del siglo 18 del ebanista louis noel may que tenía su taller en el faubus santo nogén parís tenemos dos muebles parecidos en el museo carnavalet de parís y en la free collection de nueva york el precio de salida son 5.000 os invito a todos que vengáis a ver nuestra exposición para ver los lotes más destacados muchas gracias